La diputada del MASI-PSP, María Alanoca, ha rechazado las acusaciones que hiciera la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa, al decir que Evo Morales fue a la ciudad alteña a dividir a los integrantes que estaban en el Congreso de la SEC-SUG-SEVEA. Hoy la diputada le ha pedido pruebas, le ha recordado a Eva Copa que Evo Morales fue el que más obra hizo en el Alto y en toda la Pasa, en las 20 provincias de la ciudad paseña. Evo Morales hizo obras. Hoy también la diputada María Alanoca ha cuestionado al presidente Luis Arce Catacora, quien ha dicho que hasta el día de hoy no ha hecho nada por Bolivia. Hoy ha dicho que ese presidente Luis Arce Catacora, quien está dividiendo a las organizaciones sociales, la diputada María Alanoca con lágrimas le hizo recordar al presidente Arce que hoy está sentado gracias al voto de los indígenas. Fueron los que le llevaron al poder y el cual hoy el presidente manda gasificar. Ha dicho claramente, ha dicho la valiente diputada, le dijo sus verdades a los ministros. Ahora le ha dicho hay que rebajarnos los sueldos. Ha dicho claramente hay que bajarnos los sueldos de los diputados, los senadores, el ministro y del mismo presidente. El presidente, el pueblo no tiene nada que comer, hay que ponernos en el lado del pueblo, mencionó esta valiente diputada. Ojalá como así no harían pues los congresistas peruanos, ¿no? La verdad que lejos estamos a la realidad del patriotismo de los bolivianos. Entonces, le escuchará a los ministros, yo no sé, pero es lo que hoy está pidiendo esta valiente diputada. Y al faltarlo al pueblo, al temo, en un momento, en una concentración, a caracasos, y eso todavía yo lo he entendido. En algún momento podemos equivocarnos. Ella puede reflexionar o puede recapacitar, pero sin embargo ella sigue, va. Ella no es masista para poder hablar del Congreso del MAS. De nosotros es nuestro líder, ex presidente Evo Morales, es nuestro líder, comandante. El hermano Evo ha hecho muchas obras en la ciudad del Alto. Si somos en el Alto, algunas diputadas, algunos senadores actualmente que están como autoridades, mienten, no hay nada ciego, evidentemente ellos de su casa aquí, evidentemente ellos no son gremiales, cuando ellos hablan somos gremiales. Pero esta persona a quien habla, soy comerciante gremial, por todas las zonas ya está ambulando como gremialista. Entonces, por eso que mi ciudad del Alto, yo conozco, caries lucitadas, módulos educativos. ¿Cuántas veces he repetido mi teleférico? Tantas obras en la ciudad del Alto y en el departamento de la Casa de Jalón. Y en las 20 provincias, he visto, esos coliseos, lindos coliseos que he visto yo en las provincias. ¿Por qué queremos mentir? Usted no puede mentir, usted ayer ha dicho, señora Eva Coppá, que Evo Morales ha venido a dividir, a convulsionar este congreso que se ha llegado la semana pasada. ¿Tiene prueba, señora Eva Coppá? ¿Usted ha visto? Hay en redes, en este momento también a un diputado he escuchado mentiras. No debemos mentir al pueblo boliviano. Hay que hablar la verdad. Nosotros, esta persona quien habla como diputada, como autoridad, que estoy en esta gestión, mañana pasado me voy a ir a mi casa, a mi puesto de venta, y por lo tanto, nosotros no hemos venido por prebenda. No hemos venido con interés propio. Conózcanme bien. Ustedes, hermanos, mis queridos de la prensa, algunos nos miraremos del espejo, pero os jacaremos al aire, nos jacan lo que nosotros hablamos. No dicen nada. Cuando el Evo Morales estaba, había la estabilidad económica. Había para nosotros venta. Y por eso que el pueblo boliviano está agradecido. Dicen, no quiere dejar el poder del Evo Morales. Mentira es eso. También quiero desmentir. Evo Morales tiene mucha agenda. Van a buscar hasta Cochabamba. Tiene una agenda largo. Porque el pueblo le está clamando que el Evo Morales vuelva. Que vuelva, porque nosotros somos gente humilde. Estamos marginados de este presidente Luis Arce Catacora. El pueblo ha luchado, ha hecho su pueblo, ahora ha gasificado este 18, 17, 18, 19 que se ha llevado en la ciudad del Alto. Y como alteñas también protesto. Como alteñas nosotros nos debemos darte cuenta. Porque ese colegio, él es de octubre, es nuestro patrimonio de la ciudad del Alto. No es para que vengan a destrozar estas oportunistas, pre-vendalistas, dirigentes. Nosotros hemos visto el día domingo, en toda la noche. Y también quiero aclarar. Tengo hermanos vecinos ahí. Mi padre tenía en esa avenida Juan Pablo II, la casa. Por algunas razones mi padre ha vendido. Pero tengo mi familia en esa avenida Juan Pablo II. Ahorita me están escuchando. Ellos han dicho, toda la noche gasificación a esos hermanos de Potosí que han venido. Porque dicen que algún diputado ha dicho, yo, ya han desbrazado mentira, a mí me duele como mujer, como mujer de pollera. Y hoy he llorado cuando han sufrido esa gasificación. Hermano presidente, ese pueblo ha venido desde Potosí, marchando. Para que usted esté en esa silla. Para que usted trabaje por el pueblo boliviano. Usted no tiene que estar con él. A aquel momento, 2019, cuando ha habido golpe, ha venido Fernando Camacho. ¿Quiénes han decidido en Villa Fátima? Eses hermanos cocaveros. Tampoco voy a dar cuenta. Pero con esa derecha, ahora estás sentado, hermano Lucho Arce. Hermano ministro. Hermano ministro Castillo. No nos quieres al pueblo, a la gente morena, no nos quieres a nosotros. ¿Nos quieres meter a la cárcel? Métanos hermano, voy a gratificar. Y construya una cárcel muy grande. Y nosotros todos, con nuestros hermanos pueblos indígenos, nos diremos sea. Pero agradece, te quiero decir hermano Lucho. Este voto de la Ciudad del Alto, hasta Argentina, te lo he llevado yo. Yo te lo he llevado. De la meditancia. Ese voto, y por eso hoy día estás en esa silla precedencial. Ahora dice, alguien dice, tiene 55 más votos. Así el pueblo ha votado. Se debe respetar. Nosotros respetamos. Nosotros no estamos queriendo desestabilizar su gobierno de Lucho Arce. ¿Por qué es de nosotros nuestro candidato? Porque hay razón, no nos quiere escuchar a nosotros. Esta persona a quien habla, tal vez hemos hecho conocer. Hay una prueba en el Ministerio de Medio Ambiente. Tanta corrupción. Esos ministros. Ustedes saben, ustedes hermanos de la prensa, cuánto ganan. Y cuánto el pueblo boliviano, salario básico, cuánto ganan. Eso me duele. Y los ministros. Y también quiero decir en este momento, de repente todo estoy mezclando porque tengo esa impotencia. Nosotros desde los ministerios, diputados, estoy muy de acuerdo para rebajar el sueldo. ¿Por qué los ministros tienen que ganar de arriba de 20 mil bolivianos? ¿Y por qué los hermanos tienen salario básico? Nosotros como senadores, diputados, ya hemos presentado a la asamblea para que se rebaje el sueldo. Estoy muy de acuerdo. ¿Por qué mis hermanos no tienen un par de comer? Hoy en el día no hay venta. Hermanos ministros, viceministros, vayan a la ciudad de Alto. No hay venta para nosotros. Eso es lo que quiero decir. Y por eso el pueblo clama para que vuelva nuestro hermano presidente Evo Morales. Porque él es del pueblo. Él es el presidente indígena. Ahora dicen oportunistas que no tienen la lucha, hablan. Pero sin embargo hermanos, me da la disculpa, pero de repente me estoy extendiendo. Pero me da rabia esta impotencia, ustedes hermanos de la prensa, saquen pues y hagan conocer. Nosotros, esta diputada que me habla, voy a hacer conocer siempre todos estos créditos que estamos queriendo prestarnos. Estamos queriendo endeudar al pueblo boliviano. No estoy de acuerdo. Muchas gracias hermanos de la prensa.